Ahora vamos a ver, vale, vamos con, se enseña, o con lo que es lo mismo, vamos con Caballeros del Jodiaco, un fuerte aplauso. Parece que ha entrado el Caballero del Jodiaco. ¿Dónde? 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 Bueno, y para hablar de Caballeros del Jodiaco, yo no puedo, lo tengo prohibido, cuando está Javi delante. Porque Javi es el mayor experto que yo conozco de Caballeros del Jodiaco en España. Que yo conozca, es correcto, ¿no? Si hay alguien que sabe más, que venga y me salude. No le gusta el tema este. Vale, os dejo con Javi y os va a explicar unas cositas de Caballeros del Jodiaco. Un fuerte aplauso para Javi. Bueno, pues vamos allá, a lo largo de este ya pancuit en ayer, estoy hablando con algunos de vosotros que veo aquí ahora mismo, un poco, ya sabéis un poco de qué va a ir esto. Simplemente deciros que para mí, presentar algo nuevo de Caballeros del Jodiaco es algo que comenté con mano y debía hacerse en Madrid y no por nada, sino porque creo que Madrid es donde está la mayor región y comunidad de fans de Caballeros, sin menospreciar a otras comunidades. Pero si a lo mejor hay que hacer un anuncio de Dragon Ball Z, yo creo que sin idea sería Barcelona, ¿vale? Sin decir que aquí no haya fans de Dragon Ball, creo que lo especial para todos, yo incluso crecí viendo Sansella cuando vivía aquí en Madrid, para mí es especial, o sea que por eso hemos querido traer todos los anuncios de Caballeros del Jodiaco aquí al Japan Weekend de Madrid, ¿vale? Dicho esto, empezamos con la primera de las novedades que conciernen a Caballeros del Jodiaco. Aquí tenéis algo que también se nos había pedido mucho tiempo, hace cosa de, perdonad si me falla la memoria, porque ya no soy aquel joven entusiasta de 25 años, hace cosa de 2-3 años lanzamos las películas de Caballeros del Jodiaco en DVD y se dio la casualidad que dos meses después se lanzaron el Blu-ray en Japón, a nosotros no nos habían dicho nada, no tuvimos acceso, nos dijeron el HD y no es que nos lo denegaran, sino que nos dijeron, ya os avisaremos cuando esté disponible. Bien, como veis aquí ese momento ha llegado, poseemos ya en nuestras oficinas los másteres en alta definición de las 5 películas de Caballeros del Jodiaco, las 4 clásicas y la última que viene a finalizar la saga de Hades, que es el capítulo del cielo. Estamos en un momento de mercado en el que ya no compensa, al menos para el coleccionista y nosotros como negocio, lanzar las cosas individualmente, sino que hemos entrado a una era en la que todo tiene que ir en box set, que se llama, o recopilado, porque claro, la gente no tiene pasta y los medios no son suficientes como para estar haciendo colecciones meses tras meses tras meses, ¿no? Entonces nuestra idea ha sido crear el box set definitivo, en alta definición, de las 5 películas de Sansella. Como sabéis, cuando lanzamos el DVD en ese momento, redoblamos las 4 primeras películas, la quinta no era en redoblaje, ya que nunca existió un adio original del capítulo del cielo, puesto que se produjo en el 2002 y es la más nueva de todas, pero bueno, que la edición irá como fuera del DVD, es decir, el doblaje original, que ya visteis en Telecinco en su momento, con parte del equipo clásico de la serie de televisión, el nuevo doblaje realizado con el casting que hizo Selecta Visión para Hades, Santuario, Infierno y Elisius, así como el libro que ya incluimos en la edición en DVD, pero que creemos que cualquier fan que la quiera en alta definición, pues debe tener acceso también a ese libro que hicimos con la ayuda de Toy Animation. O sea que esto será lanzado, como habían dicho Mano a lo largo de toda esta presentación, para el Salón del Manga de Barcelona, pero queríamos que fuerais los madrileños los primeros en saberlo, que las películas de Sansella por fin estarán lanzadas en Blu-ray dentro de un mes. Adelante Mano, seguimos. Bien, esto que veis aquí es el Blu-ray japonés de la serie de televisión, ¿vale? No pasa nada. Bueno, os cuento, esto fue lanzado en Japón con motivo del estreno de Sansella Legend of Sanctuary el 21 de junio, es decir, aprovecharon el estreno de la película para poder poner a la venta en Japón toda la serie de televisión, los 114 episodios clásicos Santuarias Garipose y Don a la venta en Blu-ray. Nosotros, obviamente, como no somos nilos, nos dimos cuenta, nos enteramos, hablamos con The Animation y dijimos, mira, me has hecho esperar dos años por los másteres de las películas, por favor, no me hagas esto, y déjame acceder ya a los másteres Blu-ray de la serie de televisión. Paralelamente a otras cosas que estábamos hablando con ellos, nos metimos de lleno con esta edición y cuando ya estaba a punto de cerrarse, nos dimos, bueno, Toi nos informó que existía una cosa que ellos llaman hallback, aquí lo llamamos ventana, y es que tiene que existir un periodo de tiempo prudencial desde el lanzamiento en Japón hasta el lanzamiento en el resto del mundo. Este hallback para ello era de seis meses. Nuestra idea hubiera sido poder lanzarla junto con el pack de las películas en el salón de Panga, pero bueno, tampoco es ningún drama. Si hacéis el cálculo rápidamente mental, eso se lanzó en junio en Japón, pues bueno, nuestros seis meses, querrán decir que en diciembre, la tendréis disponible. No tendréis disponible esto, porque esto incluye los 55 primeros episodios y en Amazon está más o menos a unos 250 euros, ¿vale? Nosotros acabamos de cerrar la licencia, ahora mismo es muy pronto para hablar de qué tipo de edición vamos a perfilar, pero tampoco creo que haya que ser un link para averiguar cómo SelectaVision va a editar la serie de televisión, sabiendo que hay cinco caballeros de bronce y ya lo hicimos en el pasado. No, diciembre. O sea, el lanzamiento, como os he dicho, diciembre de este año. Noviembre, películas en alta definición. Diciembre, serie en alta definición. Enero, febrero, marzo. Lo que os enseñamos ahora. ¿Eso es un video? Oye, 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 oye. Te no puedo hablar, ¿y? ¿La película? Oye, 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 oye. ¿Por qué sepréta, al final? ¿Por qué es el mismo que esté en la Unterstütza blanco? ¿Por qué meごla αν art ? ¡Suscríbete al canal! 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 con el casting clásico de la serie de los 90. Esto puedo decir a día de hoy. Valorarlo y estudiarlo porque es nuestra primera intención. ¿Vale? Y en el futuro iremos dando muchas más noticias. Pero sí, lo hemos valorado y creemos en ello.